Hola amigos, ¿qué tal? Este es un nuevo video para el canal y en esta oportunidad estamos en la empresa Yognuo y nos está esperando nuestro amigo Saik. Hola Saik, ¿qué tal? Barza, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Para que nos puedas cotizar diferentes productos que tienes, pero antes de eso cuéntanos quiénes son ustedes. Mira Barza, nosotros somos Yognuo, nosotros somos líderes en soluciones y accesorios audiovisuales. Lo que tú quieras hacer en el mundo audiovisual, desde una grabación de sonido, video, transmisión en vivo, nosotros te vamos a indicar el producto exacto y te vamos a solucionar tu problema. Y me cuenta que ustedes son una empresa china que radian en Perú. Correcto, nosotros somos una marca, Yognuo es una marca china que distribuye a todo el mundo accesorios de cámaras, luces, lentes y estamos acá en Perú. Ah, ya. Y ahora, ¿me puede pasar a cotizar algunos productos que tengas ahorita? Mira, ¿qué te parece si hablamos sobre cámaras? ¿Te parece? Yo acá tengo diferentes modelos de cámaras y te voy a explicar cuál es la diferencia entre una y otra, ¿ya? ¿Está muy bien? Voy a sacarte tres cámaras, ¿ok? Y te voy a explicar la diferencia. Y también te voy a hablar de terminologías que quizás cuando uno va a comprar una cámara, para decir, porque la gente no sabe, ¿ya? Mira, yo acá tengo cámaras como, por ejemplo, la T100, la 7D y la 7D. Pero cuando tú te vas a ir a comprar tu cámara, Barça, tú tienes que saber algo, tienes que saber diferenciar entre una cámara en caja, una cámara de exhibición y una cámara de segunda. ¿Qué es lo que se aplica acá en Perú? Una cámara nueva en caja es obviamente la que tú tienes en caja, ¿ya? Pero también tienes la cámara de exhibición. Por ejemplo, estas dos cámaras que tú ves acá son cámaras de exhibición. ¿Qué significa la terminología de exhibición? Tú quieres comprar una cámara, quieres saber cómo funciona, cuál es el peso, si me conviene a la de acá o la de acá para de acuerdo a lo que yo vaya a hacer. Así que necesitas tocarla, necesitas probarla, saber su funcionamiento. Para eso, yo tengo que darte una cámara y tú la vas a manipular. Luego me dices, ya, yo quiero esta cámara. Te saco una cámara nueva en caja y te la ofrezco, ¿no? Esta cámara que tú la has tocado ya no se puede vender como nueva. Se vende como exhibición. Porque has estado acá, la has probado, la has tocado, pero no has salido a trabajar. Sin embargo, también tenemos las cámaras de segunda. Que son cámaras que ya han tenido un uso, un recorrido. ¿Y cómo tú puedes diferenciar esto? Bueno, mira, la diferencia más grande es que tú puedes ver que acá tengo el mismo modelo, pero la cámara de segunda es un poquito más usada, ¿no? No presenta sus gomas, tiene sus raspones, tiene algo que se nota visualmente, está gastado. Mientras miro una cámara de exhibición. Una cámara de exhibición está prácticamente nueva. Hay malas personas que lo que hacen es esta cámara, te la ponen en caja y te la venden como nueva. Algo que nosotros no hacemos. Si no te explicamos cuál es la diferencia entre una cámara y otra. Y obviamente, esto va a hacer que los precios varíen. No es lo mismo una cámara de exhibición con una cámara de segunda, ¿no? Y si quisieran también en caja, también tienen en caja. También tenemos cámaras en caja. Obviamente, los modelos de caja son modelos más modernos, ¿no? Por ejemplo, la T7, T7i, T8, 80D, 90D, que son modelos que hay en caja allá. ¿Y ahora nos puedes explicar más o menos cuáles son las características de estas cámaras? Mira, yo te quiero confesar algo que le digo siempre a la gente que viene acá a comprarla. No te preocupes tanto de qué año es la cámara. No te preocupes si esta cámara es mejor que esta. Porque estas cámaras, todas las DSLR tienen la misma calidad. Si tú quieres mejorar en la calidad de tu cámara, en que tu foto se vea más bonita, que tenga más calidad, tu video sea mejor, invierte en un lente, un objetivo fotográfico. Estos lentes que vienen por lo general en la cámara son lentes básicos, son lentes de plástico. Si tú inviertes en un lente, como por ejemplo un lente que tenga cristal, tu fotografía va a tomar una mejor calidad. Ahora, tú me dirás, oye, pero en otras tiendas por departamento me venden, me dicen, oye, para que tengas una mejor cámara, una mejor calidad, cómprate la última cámara, que tiene unos 40 megapíxeles. Ahora, yo te pregunto, ¿vas a realmente tomar fotografías y vas a imprimirles en gigantografías enormes? No lo hacemos normalmente, ¿cierto? Lo metemos a un Photoshop, a un CorelDRAW, lo recortamos y luego hacemos nuestra publicidad. Y a lo mucho imprimimos 10 metros cuadrados. Si tú lo que vas a utilizar son cámaras para tomar fotografías de eventos y las vas a pasar por Google, Facebook, Whatsapp, Gmail, cuando tú las pasas se va a convertir a 8 megapíxeles. Entonces, si tú te compras una cámara de 40 megapíxeles para que se convierta a 8 megapíxeles, mejor invierte en los accesorios como lentes, flashes, luces, trípodes, estabilizadores, que te van a permitir ahorrar y que tengas un mejor setup de tu cámara. Lo que tú me estás diciendo es que, más que la cámara, que también es importante, también es muy importante la lente. Los accesorios. Un lente, por ejemplo, si yo tengo una cámara T3 con un lente 18-55 que viene en el kit y tengo una cámara moderna, la 90D con un lente 18-55, ambas tienen la misma calidad. La misma calidad tiene, pero si tú a la T3i le pones un lente 50 milímetros, destroza completamente la 90D y te vale aproximadamente 7 veces un mes. Y, por ejemplo, ¿qué cámara tú recomendarías? Como, por ejemplo, como para mí, digamos, que no sé mucho de este tema, pero quiero tener una cámara digital buena, así como para ser creador de contenido web, youtuber, Facebook. ¿Qué cámara tú recomendarías? Mira, si quieres iniciar y quieres ahorrar una muy buena cámara de iniciación, es la T3i. ¿Por qué? Primero, tiene pantalla batible. Quiere decir que tú puedes tirar la pantalla para ver en qué posición te encuentras y quieres hacer picado o contrapicado, ¿no? Segundo, tiene entrada de micrófono. Tercero, la salida HDMI conectada hacia una capturadora de video te va a permitir transmitir. Porque, ojo, no es lo mismo conectar el cable USB con el EOS Utility, no te da la misma calidad que salir por el HDMI. Es mejor la calidad por el HDMI. Claro. Y, a ver, por ejemplo, ¿cuánto cuesta estas cámaras que tienes acá? Ya, mira, una T3i, por lo general, está en 1.100 soles. Ya, es una cámara de iniciación. Ahora, esto es así porque el dólar va fluctuando, no sube, baja y eso también depende. Luego tienes, por ejemplo, otra cámara bonita y buena es la T100. Esta cámara T100 con su lente 18.55 te está costando 1.400 soles. Y luego tienes una cámara que es guerrerasa. Esta cámara es pesadita por la alación de magnesio que tienes, un cuerpo pesado y te dura bastante. Esta cámara, la 7D de exhibición, te está costando 1.800. Pero si tú quieres una cámara de segunda que trae este lente, te está costando 1.400. Todas tienen la garantía de un año. Ya, te cubren garantía, viene con el lente 18.55, te viene memoria de 32 GB, te viene batería, cargador, tu estuche. Así que te viene completo. Ya, y si tú vienes diciendo, oye, yo he visto el canal del Barça, te voy a dar no una memoria de 32, sino una memoria de 64 GB. Ajá. Y cuéntame, ¿y estas cámaras todas son 4K o son Full HD? Mira, hay otro tema. Full HD versus 4K. Para tú trabajar una cámara 4K, tu computadora te tiene que rendir en 4K. Tienes que editar, tienes un buen procesador, la tarjeta de video, la RAM que es necesario, ¿no? Segundo, ¿de qué me sirve tener una cámara 4K si mi cliente final lo va a ver en un televisor 4K escalado? ¿Qué quiere decir? Es decir, que es un Full HD, pero que lo escalan para que se vea en la medida 4K. Se pierde la calidad. En Perú todavía no estamos preparados para un 4K. Todavía. Estamos avanzando, pero todavía no estamos preparados. Y tercero, yo acá tengo una cámara 4K. Ya, ahorita la vas a ver. A ver, esta camarita que tú ves acá. Mira, esa camarita es una cámara 4K. ¿Ese qué modeles? ¿Qué modeles? Esa es una cámara china. En 4K. Pero ¿sabes qué es lo que pasa, mi brother? Que esa cámara realmente no es 4K. Porque una cosa es calidad 4K y otra cosa es medida 4K. O sea, la calidad 4K es lo que tú realmente vas a ver con toda la cantidad de densidad de megapíxeles. Y otra cosa es que el tamaño, los píxeles por pulgada, sean 4K. 5.090 por 2.156. Es muy diferente. Entonces, la gente dice, oye, me compré una cámara 4K. Pero realmente tu cámara es Full HD y lo único que vas a hacer es estirarlo para que se vea 4K. Es un falso 4K. Todavía la tecnología está en proceso. O sea, lo que tú me quieres decir es que en cámaras así 4K no existe algo así. Existe en 4K, pero las cámaras realmente 4K son muy caras. Son muy caras. Son muy caras, ¿me entiendes? O sea, cámaras que te graban en 4K y su resolución es 4K, son muy caras. Lo que hay en el mercado es cámaras que te graban en Full HD, pero su producto final es estirado a 4K. Y cuando te compran, cuando tú compras esas cámaras no te explican eso. ¿Sabes por qué te voy a decir? Porque la mayoría de personas son comerciantes. En cambio, nosotros somos directores de fotografía, fotógrafos, iluminitos, que podemos hablar realmente de la tecnología de las cámaras. Y eso es lo que nos diferencia a nosotros. Yo, por ejemplo, la verdad que en esto no soy muy experto, tengo idea, ¿no? Lo que tú me recomiendas es que si tengo una buena cámara que graba en resolución Full HD, ¿está bien? Con un Full HD, con un buen lente. Y además porque todo el contenido está en redes sociales, porque todos lo ven en el celular, ¿no? Mira, todos lo ven en 360. Y por ahorrarse datos se ponen 240. 240, o sea, en Full HD, digamos que sería... El 100% o el 1% te ven Full HD realmente. Una cámara Full HD también cumpliría bien. Te cumple muy bien. Es más, si tú quieres transmitir en vivo, Facebook ya te está aceptando en algunos canales en Full HD. En 4K Latinoamérica todavía no te permite. Entonces tú tienes que ir más o menos viendo eso, ¿no? Y además digamos que en Full HD, algo así, son cámaras accesibles. Más accesibles. 4K, así. Y así se dice que una cámara realmente que es 4K es demasiado cara, ¿no? Muy cara. Yo creo que como 8.000, 10.000 soles por ahí, ¿no? Mira, ahorita en Canon una 4K realmente, la 5D Mark IV, con su lente, te cuesta 17.000 soles. ¡Ay! Ha subido muchísimo, ¿verdad? Porque antes esa misma cámara te costaba 8.000 soles. Ahora, con todo lo que está pasando en el país, esa cámara pues se ha duplicado su precio. 17.000. Yo preferiría comprarme una cámara más económica, invertir en lentes, con toda esa cantidad de dinero, lentes, flashes, un buen trípode, una buena iluminación. Es más, me podría armar mi set de transmisión en vivo con todo ese dinero. Bueno, entonces, muchas gracias ahí. La verdad que esto ya se puede dar tu explicación. Ya tenemos idea de lo que son unas cámaras. Este, amigos, y si ustedes quieren saber más, o sea, ya pues, se pueden acercar a la tienda de John Nubo. Venga, nuestro amigo está ahí. Me va a explicar a mayor detalle. Y si vienen de parte del canal que es Barzatex, les va a dar su real descuento si aún no está ahí. Aparte de su descuento, si te compras una cámara de 32 GB, la memoria te la va a dar en 64. Ya, y cuéntanos, ¿qué días están? ¿Dónde están ubicados? Mira, nosotros estamos de lunes a domingo, ¿ya? Estamos en Polvos Azules, Block 51, pasaje 18, tienda, hazme recordar, tienda 6, ¿sí? O si no, al 918-341-950, 918-341-950, tenemos tres tiendas en Polvos Azules y tenemos un showroom en Lince. ¿Qué quiere decir? Que si tú quieres ir, estar en el estudio fotográfico, probar el producto, ver cómo quedaría tu sesión fotográfica, probar los flashes, escoger cuál realmente necesitas. Puedes ir a nuestro showroom de Lince, que tenemos un estudio de transmisión, un estudio fotográfico y un estudio de sonido, donde puedes probar lo que realmente necesitas. ¿Y no puedes dejarnos un número de WhatsApp ahí para que la gente... Claro, en WhatsApp, al 918-341-950, somos más de 100 agentes respondiendo al WhatsApp, así que siempre te vamos a estar ayudando y resolviendo las dudas. Ya, muchas gracias. Entonces, gente, ya saben, si tienen una duda en cámaras, acá pueden venir acá con el amigo Saik, que yo no. Entonces, amigos, eso ha sido todo para el video del día de hoy. Nos vemos. Nos vemos. Nos vemos. Nos vemos. Nos vemos.